¿Cómo recibieron esta decisión, esta resolución por parte del Pleno Legislativo? Jessica, bienvenida nuevamente, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todos que nos están escuchando. Bueno, existen, digamos, dos visiones, ¿no? La primera visión es siempre el respeto al derecho a la fiscalización, la voluntad siempre de la ministra Palencia de dar la cara y de demostrarle a la ciudadanía y a aquellos asambleístas que quisieran escucharlo en el Pleno, la gestión y los resultados en el marco de la ejecución de su función. Por otro lado, yo creo que el día de ayer, digamos, permitió que se cayeran algunas máscaras. Tenemos ciertos asambleístas que, por un lado, se autoglorificaban en el tema de la lucha contra la corrupción, mientras que, de manera velada, por otro lado, precisamente le hacen el juego a los interpelantes, que son los coidearios de quienes en gobiernos anteriores permitieron que, digamos, se debiliten las instituciones y el Ecuador se convierta en lo que hemos visto en el día de hoy, que es instituciones penetradas por el narcotráfico y la existencia de corrupción política. Entonces, podríamos decir que se lo veía venir, quizá, Jessica, se lo veía venir este caso. Bueno, realmente no es, digamos, parte del matiz de la forma de trabajar de la ministra en el ámbito político tener ese tipo de cálculos. Sin embargo, por supuesto que llama la atención la forma en que, digamos, mientras, por un lado, algunos asambleístas tienen un discurso, precisamente le dan su voto al correo. Y ahora también es ver ese tema, ese doble, un doble discurso que quizás se puede estar generando, porque había, ¿no?, ciertos temas que decían, no, es que por este lado quizá van a decir que no, pero al final dijeron que sí, porque el concepto general que todo lo que escuchamos ayer fue los funcionarios públicos deben dar la cara. ¿Qué opina con respecto a ellos? Sí, efectivamente sé que hay algunas posturas de que es importante que la ministra vaya de la cara de cuentas de su gestión. Yo en eso, pues, considero que es parte del proceso democrático. En ese sentido, la ministra jamás ha rehuido a dar la cara. Más bien lo ha hecho con todo el talante, la entereza y la sapiencia que le caracteriza. Y sí existe esta ahora, digamos, intención de decir que van a excluir el tema del ingreso a la embajada, por ejemplo, que es un tema que muchos asambleístas saben que perjudica a la defensa del Ecuador, pero ya lo hicieron, porque ayer dieron su voto. El proceso es uno solo, es un enjuiciamiento político que fue acumulado antes, pero el enjuiciamiento político es uno solo. Entonces ellos ya dieron ayer su voto para que en el Pleno se conozca sobre esta situación. Y eso, como se ha dicho en varias ocasiones, pues de alguna u otra forma perjudica la eventual defensa y la defensa que ya está ejerciendo el Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. ¿Cómo tomó la ministra esta noticia, Jessica? Bueno, realmente la ministra está concentrada haciendo su trabajo en territorio. Obviamente, como le digo, no estamos dentro de una situación de tener este tipo de cálculos políticos. Si había que hacer, digamos, la interpelación en el Pleno, no teníamos ningún problema en prever esa situación y hacerlo con toda la transparencia que caracteriza a la gestión de la ministra del Interior. Pero realmente, digamos, llama la atención a algunos asambleístas con este doble discurso, pero estamos en Ecuador. Realmente esa Asamblea Nacional que, digamos, ha salvado a una persona procesada como era el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, que ahora, digamos, pretende de alguna u otra forma salvar al expresidente, vicepresidente Jorge Glass, es la que realmente está tomando esta decisión en vez de apoyar de manera unida la lucha contra la inseguridad. Y ahora también está el tema de los números, Jessica. La Revolución Ciudadana se basa en ello y se defiende en ello, que fueron 89 votos por poco más y llegan a los 92. Entonces, ¿eso daría una visión de que quizá podrían existir los votos para una futura censura y destitución? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que hay varios, digamos, grupos de asambleístas, no quiero hablar de bancadas porque no necesariamente debe ser así, que desean escuchar a la ministra personalmente. Sí, y a través de, digamos, la práctica de la prueba y de los alegatos que se puedan presentar, van a tomar su decisión. Entonces, realmente nada está dicho. Estaríamos manejando entonces el tema, el concepto de que todo esto es un show por parte de una bancada específica. Bueno, realmente, digamos, hemos visto cómo se han venido manejando ciertas situaciones en el marco de la gestión de los asambleístas del grupo del movimiento Revolución Ciudadana, donde se han caracterizado por, digamos, comentarios, alusiones, que en lugar de, digamos, tener un debate de altura y hacer argumentos con algún tipo de asidero fáctico, técnico o jurídico, llegan los ataques personales, lo que deja ver que realmente no tienen ningún tipo de sustento lo que los lleva a hacer ese tipo de agresiones. Realmente, digamos, se presta, ¿sí?, en tiempos electorales toda esta cuestión para atacar al gobierno del presidente Noa definitivamente y para posicionar un mensaje demagógico, a mi criterio, de que un problema estructural se lo tiene que resolver en 10 meses. Precisamente, quienes banderean ese discurso son los cuidarios del gobierno que, de alguna u otra forma, que no lo digo yo, lo dicen en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, respecto a la crisis carcelaria, un informe del 2022, que dice que este problema se viene gestando desde hace 20 décadas, perdón, desde hace dos décadas o aproximadamente 20 años. Entonces, sí es una cuestión, no quisiera usar la palabra circo, yo creo que hay muchos asambleistas que, de alguna u otra forma, dignifican su labor en la Asamblea Nacional, pero sí queda en evidencia porque es una cuestión que no tiene ningún tipo de presente. Y lo que yo he visto, no solamente en medios de comunicación, sean tradicionales o digitales, es que no he preguntado cómo está de salud la ministra después de lo que le sucedió ese día en Carondelén, en el último día de su presentación en la comisión. Nadie ha preguntado. Y yo lo que quisiera saber, y nos comente por favor, Jessica, cómo se encuentra de salud la ministra, porque que pase eso sí es preocupante. O sea, exacerbar mucho y pasó. ¿Cómo está la ministra? Bueno, muchísimas gracias por preguntar. No había caído en cuenta en eso, por eso me causa un poco de motivos para sonreír. A ver, ¿qué es lo que sucedió? La ley establece que hay 10 días para la práctica de la prueba. ¿10 días? ¿Cuántos días se lo trajeron a la ministra Palencia? Un día y medio. Y en esos días, en ese día y medio, perdón, en esos dos días, porque se alargaron las jornadas, cuando se pudo haber, digamos, distribuido las horas, en estos 10 días, se hicieron jornadas maratónicas en esos dos últimos días, donde ni siquiera se daba la oportunidad de ir a almorzar. Entonces, ¿qué sucedió? Después de estar casi 48 horas sentada, digamos, escuchando humillaciones, no humillaciones, pero faltas de respeto, vejaciones que van por fuera del marco de una labor ética de los asambleístas, ya al momento, pues, de la noche, digamos, sufrió esta descompensación. Gracias a Dios no fue una cuestión mayormente, digamos, de alguna implicación grave a su salud, pero definitivamente eso es lo que se están buscando, obstaculizar la labor que está haciendo el ministro, llevando la unión a su madre, y me voy a dar la unión que está haciendo la unión, sin la posibilidad de siquiera poder almorzar o comer algo. Entonces, eso pone en evidencia realmente cómo se ha venido sustanciando el juicio político en contra de la ministra Palencia. Porque también hay que ver, como le menciono, el concepto en general de todo lo que ha pasado, desde que ustedes acudieron, estuvieron de alguna manera presentes, lo que sucedió aquella vez de forma presencial en la comisión de fiscalización, y que fue el donante para que ahora, a partir de ese momento, todas las sesiones sean virtuales. Y esa fue la crítica, por supuesto, por parte del equipo de defensa de la ministra, de otros funcionarios, otros ministros, y también del público en general, Jessica. Cambiar de la presencial a lo virtual. Es que no vengas a decir que quieres que den la cara, y cuando te dan la cara, tú ahora te escondes detrás de una pantalla. Eso no tiene ningún tipo de presentación, y la ciudadanía está sumamente clara de esa situación. Se dice que es para que no hayan faltas de respeto. Cuando la ministra se estaba retirando de esa sesión del día lunes, el primer día de la práctica de prueba, cuando se estaba retirando, se la increpa con una situación sumamente delicada, y obviamente ella, como lo haría cualquier ciudadano ecuatoriano, que tiene una trayectoria intachable, lo único que hizo fue defender su honor. Entonces, no es que es para evitar ese tipo de situaciones. No, señores, ellos no querían dar la cara, porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo no tenía ni pies ni cabeza, y que la ministra no iba a dudar un solo segundo en ir a decir las cosas como son, a demostrar la gestión que se viene haciendo, y que los ciudadanos vean que lo que están haciendo no es una fiscalización, es una desnaturalización de esa facultad que se tiene con fines políticos, electoreros, y sobre todo, en mi criterio, muy personal. ¿Por qué existe esta persecución? Primero, porque ya ha quedado demostrado que fue en décadas anteriores, no en décadas ganadas, sino en décadas perdidas, que se permitió que la institucionalidad se debilite y permita el narcotráfico en el Ecuador. Y la otra razón es porque actualmente se ha demostrado esa realidad y se le ha hecho frente a esa situación y se le ha puesto nombre a lo que estamos viviendo, que es el conflicto armado no internacional. Y obviamente, eso le fastidia a este grupo en particular. Entonces, esa es la razón por la que existe esta persecución política, además de las cuestiones de carácter electoral con miras a las próximas elecciones. Ayer, uno de los representantes del Movimiento Construye, el asambleísta Buestán, había dicho que no hay un tema de una vendetta, no hay un tema de una venganza, porque ayer incluso el Movimiento Construye se sumó a estos votos. Entonces, cualquier persona le puede decir es que no solamente la Revolución Ciudadana, también es parte del PCC, también es parte Construye. ¿Cómo ven también el tema de otros partidos? ¿Ustedes considerarían que quizá existe una alianza, un pacto entre estos tres movimientos que le acabo de mencionar? Bueno, he visto en las redes sociales que muchos de los ciudadanos tienen esa lectura. Lo que a mí me llama la atención es ese discurso de rasgarme las vestiduras y decir que estamos en contra de la impunidad, que estamos en contra de la corrupción política y que al momento de tomar una votación hagan todo lo contrario, hagan absolutamente todo lo contrario. Con los votos de ayer los conocimos. Esa es la realidad. Y ahora también es el tema de, como le mencioné hace un momento, una cosa es una función que está desempeñando una persona, pero otra cosa es un tema de salud. Y es un tema también de considerar el tema de edad, porque es un ser humano. Y yo tengo una situación de, podemos decir de anécdota breve, con la ministra, cuando todavía no estaba posicionada como ministra, y nosotros de algunos medios pasábamos fuera del Palacio de Carondelet, esperando que salga alguien, porque era la posesión de los ministros. Recién se había posicionado el presidente Daniel Novoa. Y llega la ministra en un taxi, se baja del taxi, ingresa a Carondelet, dice, ya les atiendo. Salió y cumplió su palabra, no solamente una, sino dos veces, cuando todavía no era ministra. Y le preguntábamos, ministra, ¿usted qué va a hacer? Riga, cuente, cuente, ¿qué va a hacer? ¿De gobierno, de interior? Eso lo sabrá el presidente Novoa. Pero lo que nos dijo antes, fue una cosa que en verdad sí me agradó bastante, que dijo, yo conozco su profesión, porque tengo familiares y conocidos que practican su profesión de periodismo. Y por eso les colaboro. Y créame, Jessica, que no hay, nunca se han dado muchos casos de autoridades que colaboren con la prensa. Siempre es como que, no, 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 por favor. Y se van, ¿no? La ministra se detuvo, bueno, todavía no era ministra, se detuvo, y conversó con nosotros, y por lo menos dio información de lo que podría estar pasando. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta el lado humano, y ver cómo está. Y yo sí me preocupa el tema de la salud de la ministra, por una situación de estrés, por una situación puede ser de incluso hasta de edad, y por una situación de todo el trabajo que está rodeado alrededor de la ministra, Jessica. Bueno, le voy a decir algo en el tiempo que tengo de conocerla, que tengo el honor de conocerla y de servir a los ecuatorianos con ese liderazgo. La ministra Palencia es un roble, créame. O sea, la cantidad de horas que duerme son tan pocas, y aún así tiene todo su tiempo, toda su atención dedicada al servicio a la ciudadanía, privilegiando el tema de inseguridad, y en lo que puede ayudar desde lo social, pues siempre va a estar ahí. Una cuestión adicional es ese ejercicio de transparencia que la caracteriza, donde semanalmente existen ruedas de prensa, donde se da cuenta de la gestión del bloque de seguridad, en el marco del respeto a los derechos humanos. Y adicionalmente, esa humildad, porque ese día el taxi, nosotros, el equipo de ella, la estábamos acompañando, y obviamente cualquier otra persona, digamos, dice, oye, vas a ser ministro o ministra de Estado, ¿cómo vas a llegar en un taxi? Eso es lo de menos, porque aquí uno viene a servir, y esa es la parte que parece que muchos legisladores no entienden, o no llegan a terminar de conocer realmente quién es la ministra Palencia. Si llegase a ver una censura, ella no pierde, porque ella no está cerrada en un cargo, ella va a seguir sirviendo como la ha venido haciendo al Ecuador, desde donde le toque, pero los que pierdan son los ecuatorianos. Porque se está tratando de decir que no se ha hecho nada, para tratar de empezar con un borrón y cuenta nueva, y tirar a la basura, toda la incautación de droga que existe, toda la inversión y equipamiento que se ha hecho, todos los convenios internacionales que se han firmado, todas las planificaciones para acciones conjuntas, contra el terrorismo y contra el narcotráfico, en el marco del CICTE, del CAS, y de algunas otras instituciones de carácter regional que existen, el uso legítimo de la fuerza de la Policía Nacional. Entonces, realmente, el mensaje que se manda a la fuerza de la Policía Nacional, al bloque de seguridad, donde también están las fuerzas armadas, por parte de los asambleístas que están buscando su censura, es, dejen de hacer lo que están haciendo, dejen de buscar la seguridad del Ecuador, con las dificultades propias de haber recibido una cartera de Estado, donde el presupuesto inicial era de 40 millones. La ministra, a través de su gestión y liderazgo, ha logrado que actualmente sea de 137 millones, sin contar con el déficit en la caja fiscal que recibió el presidente Daniel Loboa, y con toda la polarización que existe en el ámbito político para detener una gestión, que obviamente es un trabajo a largo plazo, porque un problema estructural, como es la penetración de los grupos armados organizados en distintas instituciones del Estado, la toma de territorios que existen, no es una cuestión que falsamente se va a vender a la ciudadanía, que se va a solucionar del día a la noche, o en un plazo de 10 meses. Eso sería mentirle a la ciudadanía, eso sería una actuación demagógica. La realidad, y lo que ha dicho la doctora, es que este es un proceso que no solamente depende del Ministerio del Interior, además, sino de la función judicial, para que las personas que son detenidas, pues cumplan su condena. Del ámbito social, de participación, de las escuelas, de los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, es un proceso donde el Ecuador tiene que estar consciente que estamos en un conflicto armado, que estamos trabajando por recuperar la seguridad y la paz en el país, pero no caer en esa mentira de que como no se logra solucionar de un día para otro, entonces no se está haciendo nada, y que la única solución es la que yo propongo. Porque eso, pues realmente es una cuestión, insisto, demagógica, que ya los ecuatorianos entienden que no es la forma en que se tiene que hacer el trabajo político. Y ya para ir finalizando, Jessica, por supuesto, agradecer por el tiempo que nos acompañó en esta mañana. Es ver, ya se están preparando, pero la ministra está apta de una forma de salud médica para poder enfrentar, me imagino que va a ser la próxima semana, ya la convocatoria a juicio político, y poder hablar casi tres horas frente al pleno legislativo, y también tener todos los argumentos de defensa listos para ese día. Bueno, los argumentos de defensa ya están listos, se los presentó ya en la comisión de fiscalización, efectivamente por, digamos, precautelar su salud, porque ya está, digamos, restablecida. En ese sentido, la intervención de ella, pues, será muy sucinta, y buscar evitar que, digamos, traten de hacer algún tipo de falta de respeto o algún tipo, no sé, de calumnia, que es lo que ya se ha hecho previamente, que es lo que ella jamás va a permitir y que de alguna u otra forma, pues, la va a llevar a hacer algún tipo de intervención adicional para precautelar su honra, y sobre todo para que no se desinforme a la ciudadanía. Pero en ese sentido, tal vez hará uso de las tres horas, tal vez no, y una vez terminada su intervención, pues, procederá a retirarse de la asamblea para evitar, pues, digamos, algún tipo de epíteto o incluso algún tipo de agresión, más allá de lo verbal, que la pueda afectar. ¿Ustedes temen que pueda pasar eso? Bueno, realmente en la comisión, como le comenté, cuando ella se estaba retirando, la acusaron de tener las manos manchadas de sangre. Entonces, ese tipo de acusaciones, como le digo, son bastante delicadas, y no sabemos qué podamos esperar el día miércoles, considerando que la presidenta de la Asamblea Nacional actualmente es coidearia de los interpelantes. Entonces, aspiramos que, en vista de cómo se ha venido manejando el enjuiciamiento político del miércoles, el debate se lleve con altura y con respeto, y que eso se garantice. Jessica, le quiero agradecer por su tiempo que estuvo acá con los Only Panas y contarnos todo lo que ha pasado, sobre todo el tema de la salud de la ministra, que pues ya se encuentra bien, que bueno que así sea, que bueno que así sea. Y, por supuesto, pues, cualquier novedad, el día de la presentación, del juicio político de la ministra, pues, estaremos pendientes de lo que suceda. Jessica, nuevamente por su tiempo, muchísimas gracias y saludos a la ministra, que bueno, nos alegramos que esté bien de salud.